¡Cumbia! ¡Tres, dos, uno! ¡Bambiel! Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Solo haces lo que te guste Resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube y creas un canal Creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas Viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones Se vuelve realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro Y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos la han logrado y de uno te hablo yo La cumbia de Fernanflo Si quieres tener ritmo y matarte de la risa Pues baila esta cumbia y hazlo deprisa Fernan el crack, Fernan el fake Escucha el nuevo ritmo que ahora toca el DJ Me sorprende hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu canal y muchos dicen Oh my god! Te pelas, te pasas y a veces la regas Y ahora hasta bailas La cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Flo, 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 flo Cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Si no te gusta andarte al chorizo Cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Flo, 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 flo Cumbia de Fernanflo Cumbia de Fernanflo Si no te gusta andarte al carajo Con la rana René Con tu perrito burligo Pu que no te viola y no es que yo me burle Pero me mata de la risa tu cara del meme Es rara la ocasión en la que no menciones pene Con tu gorra de Luigi y tu risa desticiada, lentes de violador y tu sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba, ahora todos a bailar La cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, flo, 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 flo Cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, si no te gusta andarte al chorizo Cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, flo, 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 flo Cumbia de Fernaflo, cumbia de Fernaflo, si no te gusta andarte al carajo Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado La gente está loca y yo igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas Vale un chorizo si hay metas pervertidas Todo es una locura, la gente se mueve con mucho regmo y sabrosura Te animo a bailar y a gozar este cumbión Esperamos que disfrutes tú también esta canción ¡Suscríbete!